De forma inopinada y con miembro de la gerencia de transporte se realizó un operativo a vehículos menores en la entrada del distrito. Bueno, el operativo ha sido en general, para ver, más que todo, demostrar a la gerencia regional que su trabajo de fiscalización lo tiene que hacer en toda la libertad, en los distritos, en las provincias, en las Panamericanas, que también es competencia entre la Policía Nacional. Hoy día, por ejemplo, en el operativo se ha comprobado que hay muchos conductores que no tenían su licencia al día, no tenían su SOAT o su AFOCAT, no tenían la revisión técnica al día. Entonces, se ha hecho un trabajo, por lo menos una pequeña muestra realmente, de que si descuidamos un poco la fiscalización, los conductores evaden su responsabilidad y no cuentan con los documentos necesarios. Algunos, como digo, no han tenido la revisión técnica. Entonces, esto de acá conlleva a que la gerencia regional debe, y la Municipal Provincial de Azcope, deben hacer operativos más permanentes. No solamente en la Panamericana, en los distritos, por ejemplo, Casarande, que es un distrito donde hay bastante movimiento de vehículos, como en Paiján, en Chocó. Se piensa hacer operativos a nivel de, bueno, del distrito, en lo que es vehículos menores, a nosotros, con la Policía Nacional, con lo que es la Provincial, y en lo que es vehículos mayores, si lo ve la provincia, con la región, y con los otros que no tienen apoyo, pero nuestra participación de nosotros más es en vehículos menores, pero ya la gerencia regional ha creído que van a ser permanentemente operativos, en forma inopinada, para poder fiscalizar todo el transporte a nivel de la región. Se dio a conocer las infracciones y falta de documentos de los conductores. El subgerente de transportes, William Cáceda, intensificará las intervenciones en los próximos días. Bueno, del 100% que se ha hecho el operativo, un 20% más o menos, y es de una pequeña muestra, pues, ¿no? Entonces, eso para nosotros, para mi concepto mío, es alto. No debe haber ninguno, todos deben encontrar sus reclamos de si están haciendo el servicio. Se supone que si están haciendo el servicio público, están con todos sus documentos en regla. Y si no están en regla, un 20% significa que realmente hay un descuido, ¿no?, de parte de los conductores y de las empresas en ponerse al día, en tener sus documentos de acuerdo a lo que dice la normativa. Uno que, sin licencia de conducir y con afocat vencido. O sea, son, por ejemplo, en caso de que hubiera un incidente, un accidente, el que tiene afocat vencido no va a poder cubrir a los que están en este siniestro, ¿no? Entonces, por eso es necesario de que apenas vencen su afocat deben estar permanentemente teniéndolo al día conforme va venciendo. Bueno, lo que les pido, ¿no?, que si hacen, brindan el servicio público, servicio particular, tienen que tener toda su documentación en reglas, su tarjeta de propiedad, su afocat o su SOA, su licencia de conducir, su botiquín, su extintor, ¿no?, su extinguidora. Entonces, todas esas cosas deben contar porque así está reglamentado. Y su DNI, ¿no? Algunos tienen todo, pero no portan su DNI. Parte de los documentos también es de cómo se identifican. Entonces, estos documentos son los que tienen que tener cuando salgan a transitar o hacer el servicio en la provincia. Solo un 20% tuvieron sus documentos en regla, exhortando a que regularicen su afocat, tarjeta de circulación y brevete de manera correcta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!